Bien, bienvenido. Estamos en este video tutorial gratuito sobre cómo crear este efecto de fotomanipulación y lo que vamos a hacer es trabajar sobre estas dos imágenes, frutilla y splash. Estas dos imágenes nos van a permitir crear una composición similar a este elemento final que podemos ver acá. Así que lo que vamos a hacer es crear el documento para ir trabajando sobre las imágenes que tenemos a continuación. Así que vamos a hacer un poco de espacio y vamos a crear lo que sigue a continuación. Para empezar vamos a trabajar con un archivo nuevo, así que en su Photoshop, no importa cuál tengan, vamos a poder crear un documento para trabajar sobre este proyecto, ya sea del Photoshop, CS en adelante, cualquiera realmente les va a servir, no importa el que tengan. Y la medida que vamos a usar va a ser un promedio, en este caso de 3.000 por 3.000 píxeles y una resolución de 200 o 150 píxeles por pulgar. Realmente en este caso lo van a ir manejando ustedes, según su máquina, cuán veloz o potente sea. Realmente eso lo manejan ustedes, en este caso me resulta cómodo trabajar en una relación así. Y bien, acá tenemos nuestro lienzo y lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre la imagen frutilla. Se las voy a dejar para que puedan descargarla y trabajarla. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre un recorte de lo que es esta imagen. Para hacer esto podemos trabajar con diferentes herramientas, desde las herramientas de selección hasta las herramientas de pluma. En este caso voy a combinar un poco de las dos. Primero vamos a probar con trabajar un poco lo que es la herramienta de selección rápida, se la podemos mostrar acá, o la tecla W, y lo que hace esta herramienta es seleccionar los píxeles de similares colores. Podemos controlar el tamaño del pincel desde acá arriba, o un truco, un atajo de teclado, es manteniendo la tecla Alt y con el botón del mouse derecho, hacia arriba, abajo, izquierdo o derecha, cambia la configuración del pincel. Que es lo que nos va a permitir seleccionar gran parte, o no tanto, de la imagen. Para arriba o para abajo es la difusión que hay en el borde, más duro o más difuso el borde. Como cuando vemos acá, que activamos la dureza. Y el tamaño, izquierdo o derecha, para elegir el tamaño del pincel. Vamos en este caso a trabajar con una forma, un tamaño de 64 y muchísima, o toda la dureza, mejor dicho. Y vamos a empezar a seleccionar un poco de lo que es la parte de las hojas. Bien, ahí. En esta parte me voy a ir metiendo para poder adentrarnos en la imagen. Es muy simple haciéndolo con la tecla Alt, manteniendo la tecla Alt y con la ruedita del mouse. Bien, hacia un lado y hacia otro nos vamos metiendo y saliendo. Y con la barra espaciadora podemos momentáneamente elegir la herramienta mano y moverme. Vamos a volver a redimensionar el tamaño del mouse. Y como este pincel está directamente, mejor dicho, está constantemente seleccionado lo que es sumar selección, como acá arriba pueden ver. Cada vez que nosotros pintemos, nos va a ir tomando el elemento que estamos trazando. Bien, acá se puede ver cómo se fue y tomó un poco del suelo, pero no importa. Seguimos tomando por acá un poco más. Bien, ahí tomó casi todo. Ahí tomó bastante. Nos quedan algunos detalles por fuera. Ahí me parece que puede quedar bien. Y nos queda esta parte de acá. Y ahora vamos a trabajarla con otra herramienta para ir variando. Y por acá vamos a tratar de eliminar toda esta parte de acá. Así que en este caso vamos a dejarlos acá. Y ahora vamos a... Bien, acá me queda un poco por fuera. Después el resto consideraría que está bastante bien. Bien, podríamos estar ajustando un poco más, un poco menos, pero básicamente esta selección va a estar bastante acertada. Ahora lo que vamos a hacer es combinar con otra herramienta. Para eso lo que vamos a usar es la herramienta pluma, que se encuentra acá, la P de pen o pluma, ¿sí? En inglés siempre es la referencia, la primera letra de la herramienta, como será pen o pluma. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las formas que nos quedaron por fuera, como por ejemplo esta hoja. Tengan en cuenta que deberíamos tener seleccionado la opción de trazado acá arriba, ¿sí? Porque si no estaremos pintando otro tipo de cosas, píxeles o formas. Y vamos a empezar a seleccionar, en este caso, esta hoja que está acá. Otra vez, momentáneamente tocamos la tecla Alt. Bueno, en este caso no me voy a dejar porque tengo esta herramienta, pero con la tecla Control y la tecla Más podemos ir introduciéndonos en la imagen. Bien, ¿bien? Hay veces que los atajos funcionan con algunas herramientas y con otras no. Suelo olvidarlos, como puede ser muy común para cualquiera de ustedes. Como mientras más vamos usando el programa, más fácil se nos hace a la hora de recordar los atajos de teclado, por ejemplo. O herramientas que son tal vez más prácticas que otras. En este caso, les estoy mostrando cómo ir combinando una herramienta con otra. Acá estamos terminando de trazar lo que es esta parte de la hoja. Si ustedes hacen clic y arrastran, van a ir modificando la selección y se genera una curva o no. Eso pueden probarlo ustedes y se pueden dar cuenta. Si en algún momento tienen alguna dificultad con eso, pueden eliminar el punto este, como haría en este caso. O agregar un punto, ¿bien? Y moverlo con esos nodos. Para moverlo, con la tecla Control, se nos cambia la herramienta automáticamente a esa flechita de selección de nodos, selección de puntos. Y ahí podemos moverla nuevamente. Si en algún momento pierden la selección, como me pasó a mí ahora, ¿bien? Bueno, en este caso no, pero ahí está. Si pierden la selección en algún momento, como es ahora, queda abierta. Es decir, no se terminó de cerrar. Lo que pueden hacer es seleccionar de nuevo la herramienta esta que es acá, selección directa. Que a mí lo que me gusta hacer es mantener la tecla Control mientras tengo la herramienta pluma para que me haga un cambio automático de herramienta mientras tengo esta. Y vuelvo a seleccionar esta opción que es el trazado, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es con la tecla Shift, hago clic en el último nodo, este último punto, donde terminé. Y vuelvo a trazar para retomar desde ahí. Esto es muy importante porque a veces se nos suele ir esa selección y para poder retomarla es de esa forma. Con la herramienta pluma, ¿sí? La común. Con la tecla más se toca en el último nodo y se continúa. En este caso estamos viendo que está habiendo una selección, como son esos puntitos que se están, parecer, aquí moviendo. Y esta otra selección de trazo, ¿bien? Y lo que hay que hacer es ahora esta selección de trazado sumarla a esta selección que tenemos hecha. Para eso, clic derecho y ponemos Hacer Selección. Vamos a dejar el desvanecimiento en cero para que sea una selección más bien dura. Y vamos a poner acá que añada a la selección. Es decir que si ponemos selección nueva, perdemos la anterior. Con Añadir Selección se suma lo que estaba hecho. Y lo que están acá, bueno, lo que terminé diciendo ahí. Restar o la intersección. Le decimos que OK. Y bueno, acá se pueden ver como nos dejó algunas, un poco por fuera, ¿no? Esta selección. Y para mostrarles otra herramienta, ahí me alejo un poco con la tecla Alt y la ruedita. Lo que podemos hacer ahora es trabajar con la máscara rápida. En este caso, voy a mostrar para que le vean acá la máscara rápida. Y bueno, vamos a ver.